Lo que yo quiero dar es lo mejor de mí, para demostrar lo que soy, lo que doy y lo que soy capaz. La escuela Luis Muñoz Rivera, del pueblo de Aquillo, estamos preparados para las metas, y tú, ¡repite conmigo! ¡Metal! ¡Motívate! ¡Ey! ¡Espérdate! ¡Ey! ¡Transformate! ¡A! ¡Aquídate! ¡Que es difícil! ¡Meta! 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 ¡Meta boleto! ¡Aquí están los boletos de las pruebas metas! ¿Quién me quiere comprar? Las pruebas metas piden todo lo que has aprendido. ¡Ven, anímate! ¿Quién te quiere montar? Con lo que más queremos. Con lo que más queremos, aquello difícil de lograr. En lo que más queremos es ofrecer, que valga menta sufrir y creer que la veremos cumplir. mi meta es el enfermero en este sitio mi meta es trabajar en oncología pediátrica y tener un doctorado y poder ayudar a esos niños que necesitan tan desespera para estar llevando con orgullo a mi escuela y la meta al alcanzar llevando con orgullo a mi escuela y la meta al alcanzar en la escuela de mi pueblo en la escuela de mi pueblo ahora es que es con fin de calle los nudos y no para la transacción esta es la meta de este gran transformación manera de asegurar las pruebas metas me ayudan a superarme yo pondré de mi parte para lograrlo hola soy super meta y tu eres super estudiante super activo super inteligente juntos lograremos la excelencia académica la escuela especializada en ciencias y matemáticas brígida álvarez rodríguez está lista para alcanzar su meta las metas pero somos de patria somos de patria todos los estudiantes que van a coger las pruebas de aprovechamiento académico Les habla Carlos Correa y les estoy exhortando a que lo hagan con mucha conciencia Que den lo mejor de sí La realidad es que no hay elevador al éxito Hay que coger las escaleras, no hay camino fácil para llegar a ser exitoso Así que les exhorto a que trabajen fuerte y luchen por sus sueños como yo lo he hecho Dios les bendiga, un abrazo, den lo mejor de sí Gracias por ver el video Ha llegado el momento de la medición educativa para la transformación académica de Puerto Rico Así es, las pruebas Meta Puerto Rico miden el aprovechamiento y el progreso académico De todos los estudiantes del sistema público de enseñanza Yo te invito a trabajar Llevando con orgullo a mi escuela y la meta alcanzar Llevando con orgullo a mi escuela y la meta alcanzar Desde temprano en la escuela, desde temprano en la escuela yo me voy a presentar Ya preparado para la prueba el éxito alcanzar Ya preparado para la prueba el éxito alcanzar Padre y estudiante, padre y estudiante, yo te invito a trabajar Llevando con orgullo a mi escuela y la meta alcanzar Llevando con orgullo a mi escuela y la meta alcanzar Tomando esto muy serio, tomando esto muy serio Yo les voy a demostrar Que lo aprendido en mi escuela yo lo puedo aplicar Padre y estudiante, padre y estudiante, yo te invito a trabajar Llevando con orgullo a mi escuela y la meta alcanzar Llevando con orgullo a mi escuela y la meta alcanzar Sin sacrificio no hay logro, sin sacrificio no hay logro Al éxito quiero llegar Dar la cara por mi escuela y demostrar que soy capaz Dar la cara por mi escuela y demostrar que soy capaz Padre y estudiante, padre y estudiante, yo te invito a trabajar Llevando con orgullo a mi escuela y la meta alcanzar Es una gran idea que no se conformen Cuando uno se conforma, uno no da lo mejor de uno para lograr su meta No sean conformitas, vayan para lo que uno piensa Lo que ustedes piensan, que van a ser lo mejor que ustedes pueden hacer Pues mi consejo sería que si tú quieres ser alguien en la vida Tienes que seguirlo hacia adelante siempre Y pues que nunca se quiten de la escuela Y que sigan estudiando Que eso es lo básico en la vida La educación es la fuente para poder progresar La educación es la fuente para poder progresar La educación es la fuente para poder progresar Gracias.